Por fin ya está Plaza Bea lleno de decoraciones de Navidad y esto es lo que esperábamos, de verdad, al menos yo ya quería ver qué decoración iban a traer porque Plaza Bea siempre te sorprende. Me encantaron varios cojines de esta sección, súper lindos, por ejemplo el que hice la la la, está lindo. Después hay otro que tiene el arbolito en tono verde que es este de aquí, también súper lindo, me apreció, de verdad, un estilo muy bonito. Después también me gustó uno que dice Noel en tono como doradito, la letra en tono dorado y luego lo demás blanco, súper lindo también. A mí realmente me gusta como que sea sencillito, no con tantos dibujos, la verdad, pero sí este me gustó mucho este de aquí. Este es como tejidito la parte que dice Noel y está con descuento, ahí está, está con 50% de descuento y adicional con la tarjeta o 10%. Luego acá está todas las secciones de luces que también están en oferta, luego encontré varias tazas de Navidad súper lindas también, había algunas que me encantaron también y están en 13 soles 90. Luego tienen sus vajillas también como platos, así, esa tacita estaba linda, por ejemplo. Luego ahí está así los platos que también están súper lindos y bueno, pues acá les estoy enseñando toda la variedad. Que hay de vajillas, cerca está mi hermana, que está modelando el producto, enseñándole las velas y estaba ahí mirando que también, qué cosita le gustaba y todo eso, ¿no? Y bueno, encontré acá también unos canister para colocar las galletitas a 21,90, pero obviamente está cuando les cuenta, ¿no? Y hay cubiertos en dorados, también hay en tonos rojos, platos también de melamine con decoración navideña y hay unas servilletas también con la temática de Navidad, están bien bonitas. Por ejemplo, con el arbolito en color verde, en color rojo, con los, este, ¿cómo se llama? Con el reno, están lindas. Luego están los aros para las servilletas también en tonos dorados, que está 17,90, pero está con descuento, ¿no? Aparte. Luego hay individuales en tonos rojos, también este mantel que me pareció súper lindo y la calidad es súper buena de este mantel en rojito con detalles de arbolito en color blanco. Súper lindo. También, este, encontré individuales normal de PVC, también bandejitas de silicona como para hacer algunos postres, toallitas, este, secadores, todo eso en diseños de Navidad súper lindas también. Por ejemplo, está con estas hojitas verdes, a mí me gusta bastante y este doradito también está súper lindo. Bueno, y acá hay más diseños, creo yo, que hay para varios estilos, varios colores que vamos a utilizar. Si vas a colorar en rojo, en dorado, en verde, acá hay varios modelitos. Luego me pasé a otra sección donde también han puesto varias decoraciones y me encontré con estas cucharitas en tonos rojos. La verdad, no sé para dónde lo utilizaría, pero bueno, ahí hay unas cucharitas rojas. También este rodillito que sí nos sirve bastante para decorar parte de la cocina. Más tacitas en otros diseños, otros colores. Por ejemplo, esta con la gallita jengibre. El rojito que les acabo de enseñar también hace un momento. Hay en tono blanquito con verde. Y bueno, acá están las vajillas que son decoraditas con plantitas en tonos verdes y rojos. Eso es el clásico que hay acá, en tono verde y rojo. Luego estas copas que están súper lindas. El material me encantó. Se ve una copa súper elegante. La calidad está muy buena. Y luego me encontré con este buzón de santa que me encantó. Súper lindo. Y lo mejor es que está con descuento. O sea, eso está buenazo porque realmente nos va a salir con un súper descuento. Luego hay un montón de cintas de varios colores. Esto que es para decorar, que es como para las mascotitas. Si es que vas a decorar de repente un arbolito con, no sé, con ornamentos de animalitos. Esto es lo ideal. Es bien bonito. Este, bien bonito está. Luego este dispensador para jabón, velitas, estas servilletas que son de tela. En ese modelo también hay cojín, por si acaso. Y luego me encontré con espátulas navideñas, stickers para colocar en las ventanas también. Estas son las espátulas que les digo. Luego también están los cubiertos dorados. Más ornamentos como estos copitos de nieve que son como de metal, pero se ve bien bonito. Tiene como un poquito de nieve por dentro también. Luego hay esferas. Este cojín que también está muy bonito. Si vas a decorar en rojo o verde, súper lindo. Luego más velitas, lucecitas. Y luego acá me encontré con unas velas con diseños súper lindos. Por ejemplo, este de una casita de jengibre está súper lindo. Y vienen seis. Y luego hay este arbolito en tono verde. Luego estos de acá que parecen esferas. Y también son velas decorativas. La verdad no pensé que eran velas. Luego este muñequito de nieve. De los arbolitos en varios colores. Todos estos son velas. Súper lindos los modelitos. Y este es el buzón que está a $65.90. Y te sale con el 50% de descuento. Y bueno, está súper. Eso sí, la verdad que me encantó el precio de eso. Y luego hay nacimientos chiquititos. Esto es de acá para poner la fecha de cuando ya se acerca Navidad. Está súper bueno. El precio también está a $32.90. Pero con el 50% te sale súper bien de oferta, la verdad. Bueno, y eso fue todo el recorrido en Plaza Bea. Espero que les haya gustado. No se olviden compartir. Dame su like. Suscribirse a este canal. Y esperen más videos como estos que se vienen más para ver todas las decoraciones de Navidad. Cuídense. Bye.